Un espectáculo en las calles y escenarios de las islas llega a un tiempo de diversión carnavalera. Televisión Canaria 2 se viste de carnaval con los actos del 2010. Televisión Canaria, Televisión Canaria 2, Televisión Canaria SAD, Canarias Radio La Autonómica y el portal rtvc.es llevarán todo el carnaval para Canarias y el resto del mundo. Televisión Canaria 2, la televisión del carnaval.